En el día uno, aparecí como un bebé dios serpiente en el Olimpo. Mi hogar estaba siendo atacado por mi hermano, el dios de la oscuridad. ¡Mamá, papá, ¿dónde están? El ejército de mi hermano asediaba el Olimpo y mataban a mi gente a diestra y siniestra. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra ellos, así que me deslicé entre la multitud en busca de nuestros padres. Pero cuando los encontré, mi hermano los mató frente a mis ojos. ¡No! Con ellos fuera de mi camino, nadie podrá impedir que sea el dios definitivo. ¡Adiós, hermano! Mi hermano empezó a cargar un épico ataque y yo huí, pero me persiguió hasta acorralarme en el borde de la ciudad. ¡Soy solo un bebé! ¡Mis alas son muy pequeñas para volar! ¡Hasta nunca! No fui lo suficientemente rápido y mi hermano me golpeó con su cola empujándome fuera del Olimpo y cayendo hacia la tierra. En el día 2 caí y me golpeé con las nubes y allí supe que sería mi fin. ¡Pero espera! Abajo había un pequeño estanque, así que concentré mis esfuerzos para aterrizar en él. ¡Oh! ¡Lo logré! Mi celebración duró poco, porque fui encontrado por las fuerzas de mi hermano. ¡Ahí está! ¡Tras él! ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! Me escabullí lo más rápido que pude, pero las fuerzas de mi hermano estaban pisándome los talones. No podía seguir así y lo sabía. Por suerte vi y me escondí en una cueva. La oscuridad me cubría y ayudaría a escapar sin que me notaran. Además, la cueva era muy pequeña para que entraran. Por desgracia, en cuanto me sumergí en las sombras, pude notar que no había salida. ¡Ahí vamos! ¡Estaremos aquí todo el día hasta atraparte! Mi plan no había sido un éxito. Mientras pensaba en qué podría hacer para escapar, pude sentir que algo crecía en mi interior. Era un poder, una especie de fuerza bruta que nunca había sentido antes. Lo usé y liberé un poderoso ataque que invocó una cabeza de dragón y lanzó una flecha con poder sagrado. Por desgracia, esto hizo que el suelo se desmoronara. ¡Ah! ¡Espera! Mientras el suelo se derrumbaba, yo caí a las profundidades del abismo. En el día 3 me desperté en una oscura cueva frente a un enorme monstruo. Su ronquido era fuerte y estrepitoso. ¡Esto es malo! No podía luchar contra esa cosa. O por lo menos no en mi estado actual. Así que no tuve más remedio que ser sigiloso y rodearlo. Así que usé mis habilidades de serpiente y pensé que lo tenía bajo control. Por desgracia, mi exceso de confianza me hizo pisar un palo. E hice mucho ruido. El monstruo abrió los ojos y estaba furioso por haber interrumpido su sueño. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡Interrumpiste mi siesta! ¡Te aplastaré! Intenté razonar con el guardián mientras se veía cegado por su rabia. No me escuchó. Así que solo me quedó a intentar defenderme. Busqué en mi interior e intenté usar mis poderes divinos una vez más. Pero por alguna razón no funcionaron. ¡Ay no! ¡Por qué no funcionan! En lugar de eso saqué mi arco. No era tan potente como el otro ataque. Pero era igual de bueno y genial. Así que disparé el arco y esquivé sus ataques al mismo tiempo. Por desgracia, aún me faltaba mucha práctica. Y el guardián pudo golpearme una y otra vez. ¡Con una precisión mortal! ¡Asquerosa serpiente! ¡Voy a hacerte pasta! Mientras luchaba con la fuerza del guardián, solo me quedó medio corazón. Sabía que era mi final. Así que pedí perdón a mis padres por haberles fallado. ¡Y acepté mi final! En los días 4 a 7 de la nada apareció un pequeño ángel a mi rescate. Él lanzó un hechizo que restauró mis corazones y me dio algo de tiempo. Bronzo, soy Angie. Hice lo que pude, pero tienes que huir. ¡Gracias Angie! ¡Estoy en ello! Miré alrededor de la caverna y busqué algo que pudiera usar a mi favor. Pero solo había paredes. Por suerte, eso me dio una idea. ¡Oye, Bobo! ¡Estoy aquí! La bestia rugió de rabia mientras cargó contra mí. En el último segundo salió a un lado. Y su ataque golpeó la pared, haciéndola pedazos y despejando el camino para mi huida. ¡Vamos, Angie! ¡Por aquí! Angie y yo corrimos mientras el monstruo nos pisaba los talones. Pensábamos haber encontrado un camino hacia la libertad, pero del otro lado no había libertad, sino una base secreta del ejército de mi hermano. Las fuerzas de mi hermano debieron escuchar al monstruo, porque todos se giraron hacia mí y se prepararon para atacar. Ahora estaba sin salida, atrapado entre el ejército y el monstruo. En los días 8 a 10 recordé que tenía alas. Aún no podía volar, pero podía usar mis alas para impulsar mis saltos. ¡Aquí vamos! Usé mis alas para saltar mientras Angie me seguía. Parecía muy feliz. El ejército de mi hermano y la bestia chocaron bajo nosotros. ¡Muere, serpiente! ¡Lo hiciste! ¡Usaste tus alas! ¡Lo hice! Ahora que los dejamos atrás, seguro estarán ocupados un rato. Aprovechamos la oportunidad y nos dirigimos hacia la salida de las cuevas. Y juntos lo logramos. Llegamos a la salida, pero de pronto un enorme guerrero apareció. ¡Ah, Bronzo! Esperaba encontrarte aquí, jugando en la oscuridad. ¡Bien eres! Soy uno de los seis generales del dios de la oscuridad. Y mi trabajo es destruirte. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me golpeó con su arma imbuida con poder celestial. Su poder era abrumador y solo me quedaba medio corazón. Pero justo antes de ser aniquilado, Angie lanzó su hechizo y me mantuvo con vida. Pero me advirtió que se estaba quedando sin maná y si recibía otro golpe igual sería mi fin. Sabía que no podía escapar, así que me preparé para luchar por mi vida. El general era muy poderoso, así que tuve que hacer todo lo posible para no ser golpeado. Intenté usar mi tamaño y velocidad a mi favor. Pero por desgracia no pude hacer mucho daño. Además había ganado un nuevo poder celestial de multiarco. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta que nunca ganaría un combate directo y que tendría que ser muy astuto. Angie, necesito que vayas y atraigas al guardián de la cueva hacia mí. Pero si lo hago, podría lastimarte. No hay otra forma. ¡Hazlo! ¡Ya! Angie salió volando y atrajo la atención del guardián volando a su alrededor como un insecto. Y él la siguió enojado como siempre. Como un torero, esperé hasta el último instante y salté fuera del peligro. Pero el general no tuvo tanta suerte. La bestia se abalanzó sobre él y lo mató al instante. De pronto el poder divino invadió mi cuerpo y me transformé en un dios serpiente adulto. ¡Y gané 10 corazones más! ¡Wow! ¡Derrotar a los generales me hace más fuerte! No podía distraerme. La bestia estaba temporalmente aturdida y tenía que aprovechar esa oportunidad a mi favor. ¡Vamos, Angie! ¡Encontremos a los otros generales! ¡Solo así lo detendremos! En los días 15 a 17, Angie y yo salimos de las cuevas. Desafortunadamente, mi hermano pasaba justo sobre nosotros. Y aunque tratamos de ocultarnos, no sirvió de nada. De alguna forma nos descubrió. Era como si supiera dónde estaba. ¡Qué testarudo! ¿Por qué sigues vivo? ¡¿Cómo me encontraste?! Soy tu hermano. Compartimos la misma sangre. Puedo encontrarte donde sea. Mi hermano cargó un potente ataque. Y si no me quitaba de en medio, estaría frito. Por suerte, gracias a mi nueva forma, por fin podía volar. Justo cuando el ataque estaba por golpearme, salí volando hacia el cielo. Mi hermano lanzó más ataques tras de mí. Pero Angie y yo los esquivamos. ¡Corre, hermano! ¡Igual te encontraré! Sabía que no mentía y tenía que estar listo. Angie y yo decidimos hacer una base para defendernos. Y encontramos un buen lugar al que llamamos hogar. Rápidamente nos pusimos a hacer un templo, perfecto para un dios como yo. Usé bloques de terracota, arenisca roja y escaleras de cobre, además de algunos adornos en la pirámide. Angie tuvo su propia habitación y en poco tiempo el templo estaba terminado. ¡Había sido un gran trabajo! Pero antes de que pudiera descansar, oí unos gritos y fui a investigar. En los días 18 a 21 me dirigí hacia el origen del ruido y me encontré con el ejército de mi hermano amenazando a los hombres pez. ¡Por favor! ¡Somos pacíficos! ¡Déjanos ir! ¡No puedo! ¡Nuestro señor tiene planes para ti, pececito! No sabía qué iban a hacer con ellos, pero no iba a averiguarlo. Así que interferí. Usé mis poderes celestiales, pero no usé ningún hechizo avanzado. A pesar de su número, fue una lucha pareja. Incluso estaba ganando. ¡Pide refuerzos! Uno de los guardias pidió refuerzos, así que era cuestión de tiempo para ser rodeado. Entonces aproveché la oportunidad para liberar al agente pez, esperando que me ayudara. Gracias. Estamos en deuda contigo. De pronto, justo cuando los liberé, los refuerzos llegaron. Ahora me superaban el número y no podría contra todos. ¡Rápido! ¡Síguenos! La agente pez empezó a correr y yo lo seguí. En los días 22 a 25, seguí de cerca a la agente pez mientras éramos perseguidos. Ya no teníamos dónde correr. Y no sabía qué más hacer. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Nos tiramos en un gran cuerpo de agua! ¡Puedo respirar bajo el agua! ¡Genial! Por suerte era un dios. Así que tenía respiración acuática. Después de un rato, logramos perder a las fuerzas de mi hermano. Continuamos un poco más y llegamos a una grieta. Bienvenido a nuestra casa. La agente pez vivía en un campamento submarino, pero estaba muy dañado por el cobre oxidado y no había mucho espacio. ¿Por qué viven aquí? ¿No tenían su propia ciudad? Nuestra ciudad fue tomada por uno de los generales. Y ahora necesitamos tu ayuda para recuperarla. Pensé en ello y recordé que la última vez que enfrenté a un general me hice más fuerte. Así que si ganaba de nuevo, tendría su esencia. ¡Bien hagámoslo! Durante los días 26 a 28, uno de los hombres pez me llevó a su ciudad. Llegamos y el lugar estaba en ruinas y había una estatua de mi hermano siendo construida por la gente pez cautiva. ¡Estoy harto de esta tiranía! Comencé a infiltrarme. Habían tiburones por todos lados e hice lo posible para esquivarlos, pero era imposible enfrentarme a todos. ¡Estoy muy cerca! Me esconderé entre las algas. Mientras me acercaba al corazón de la ciudad, vi a un tiburón molestando a un pez. Tenía que salvarlo. Incluso si eso me exponía. ¡Busca a alguien de tu tamaño! ¿Quién crees que eres? ¡Tu peor pesadilla! ¡El dios serfiente! El tiburón se lanzó hacia mí, amenazándome con sus fuertes mandíbulas. Y empecé a contraatacar con mi arco divino y mis flechas sagradas. El tiburón era muy fuerte, pero en una pelea uno contra uno no era rival para mí. Cuando pensé que estaba ganando, olvidé que el ruido había atraído a más tiburones. Eran más, pero yo era más fuerte. ¡Vamos! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡No me rendiré! Todo empezó a complicarse. Más refuerzos llegaban y pensé que era mi fin. En los días 29 a 32, un grupo de gente pez vino a mi rescate. ¡Vete, bronzo! ¡Busca al general! ¡Nosotros nos ocupamos de ellos! ¡Gracias! ¡No lo olvidaré! Con los tiburones ocupados nadé tan rápido como pude hasta llegar al centro de la ciudad. Y ahí me esperaba otro de los generales de mi hermano. Así que tú eres la pequeña serpiente, bronzo. Tu hermano mencionó que me visitarías. Así que mi hermano te advirtió. Él cree que soy una amenaza. Yo diría una piedra en su camino. Sí, claro. Voy a dejar que entregues la ciudad. O si no... O si no, ¿qué? Tendré que quitártela a la fuerza. Ja, ja, ja. Quiero verte intentarlo. Déjame enseñarte mi verdadera fuerza. El general tomó su posición y empezó a cargar contra mí. Era muy rápido. Además tenía mucho más ventaja en el agua que yo. Incluso usó movimientos que nunca podría hacer. Me arrastró con remolinos y me lanzó chorros de agua. Y luego usaba sus colmillos para morderme. Pero ya no estaba indefenso. Gracias a mis poderes divinos disparé flecha tras flecha. Y fui reduciendo su salud. Fue una batalla difícil. Incluso diría que la más difícil que haya enfrentado. Me quedaban pocos corazones. Y justo cuando pensé que no sería el vencedor, logré darle un último golpe que lo aniquiló. Así que parece que he sido derrotado. ¡Esta ciudad ya es libre! Quizás sí, pero cuida tu espalda, dios serpiente. Tu castigo llegará. Al morir el general del mar, obtuve su esencia divina y me hice más fuerte. Gané 10 corazones más. Y pude usar la cabeza de dragón divino que usé antes. ¡Guau! ¡Es increíble! Sin más tiempo que perder, fui a ayudar a los peces. En los días 32 a 35, vi a la gente pez y a los tiburones luchando. Creo que están muy parejos. Debería ayudarlos. Rápidamente corrí a ayudar a los peces en la pelea. Con mi nuevo poder de cabeza dragón, era mucho más fuerte. Conseguí derrotar a los tiburones. ¡No eran rivales para mí! Gracias por ayudarnos a recuperar nuestra ciudad. Esto no es mucho, pero queremos que lo tengas como agradecimiento. Entonces me dieron una armadura. ¡Esto es genial! Ahora podré defenderme mejor. ¡Gracias! Entonces volví a la superficie. Y después de un largo camino, volví a ver a mi hermano. En la orilla frente a mí. ¡Has causado muchos problemas! Ahora me encargaré de ti. Él cargó contra mí. Escupiendo llamas y aplastándolo todo con sus grandes garras. ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! Sus poderosos ataques me golpearon y me incendiaron. El calor era demasiado para mí. Entonces me desmayé. Durante los días 36 a 39, me desperté en una especie de arena y había varias criaturas observándome. ¿Qué está pasando? De pronto el guardián de las cavernas cayó en la arena. Nos volvemos a ver. Inmediatamente el caballero fundido me atacó, haciéndome mucho daño. Su ráfaga ardiente quemaba mi piel como mil soles. La multitud victoriaba. Todos estaban contra mí. Mira, no quieres meterte conmigo. Soy mucho más fuerte que la última vez. Deja de hablar y empieza a pelear. Usé mi nueva fuerza y poderes para atacar. Con mis flechas, mi cabeza de dragón y mi poder divino sagrado, me defendí de la bestia gigante. Era tan impresionante como recordaba, invocando poderosas olas de calor y atacando con su espada. Sin embargo, me había hecho mucho más fuerte que antes. Y ahora lo tenía contra las cuerdas. Con un último ataque, derroté al guardián de una vez por todas. Toma eso, nadie vence al dios serpiente. El público me abuchó y confirmé mis sospechas de que todos estaban contra mí. ¡No me abuchéen! ¿No les gustó el combate? Me dirigí hacia la salida, mientras me lanzaban bolas de nieve. Y me dirigí a la planta baja. ¡Qué público tan difícil! En los días 40, 43, volví a mi base para reabastecerme y curarme. No pensé que sería tan difícil. Cuando llegué, me di cuenta de que la gente pez estaba en mi base. ¡Oh, dios serpiente! Estábamos hablando y decidimos que ahora serviremos por ti. Por favor, acepta estas ofrendas del mar. Seguro te gustarán. ¡Wow! ¡Es un montón! ¡Gracias! Acepté sus ofrendas y sentí como mis rasguños y golpes se curaban restaurando mi fuerza. A partir de ahora son de los míos. Les haré su hogar aquí. Rápidamente me puse a hacer un lugar para la gente pez. Con un ambiente acuático para que se sintieran cómodos. Al terminar, Angie se acercó a mí. ¿Ves que te va bien con ellos? Necesitas más seguidores. Cuantos más seguidores, más fuerte serás. Creo que tengo un nuevo objetivo. Con eso en mente, salí a buscar a otros dispuestos a adorarme como dios serpiente. En los días 44 a 46, busqué por el desierto nuevos seguidores que se unieran a mí. Mientras viajaba por el desierto, oí una explosión y gritos a lo lejos. ¿Qué fue eso? Debería ir a revisar. Seguí los gritos y llegué a un pueblo que estaba siendo atacado por unos secuaces. ¡Ay no! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡Por favor! Tengo que ayudarlos. Me abalancé sin dudarlo y ataqué. Con mi fuerza derroté rápidamente a los atacantes. ¡Qué fácil! Esos secuaces ya no son rivales para mí. ¡Gracias por salvarnos! Me alegra haber ayudado. Mientras hablaba con ellos, un monstruo de fuego cayó sobre uno de los edificios. Y empezó a atacar a los aldeanos, matando a la mayoría. ¡No! ¡Así que todo esto es tu culpa! ¡Sí! ¡Y tú sigues! Entonces me atacó. El general no perdió el tiempo. Invocó meteoritos para que caigan sobre mí. Explotaron con una absurda fuerza, esparciendo fuego y brazas por todas partes. Luego saltó por los aires y me golpeó con sus grandes puños. Pude contraatacar con mi arco celestial. Pero después de lo que parecieron cientos de flechas, preparé mi ataque final. Usé la cabeza de dragón y disparé contra él. Y el general de fuego cayó muerto. Tras absorber su poder, gané 10 corazones más. Y un nuevo poder que me permitía lanzar poderosos rayos sónicos. En los días 47 a 50, comprobé el estado de los aldeanos. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarlos en algo? Ya no queda nada para nosotros. ¿Les gustaría volver conmigo y quedarse en mi base? ¡Eso sería fantástico! ¡Empaquen, chicos! ¡Nos vamos con el dios serpiente! Mientras volvíamos a mi base, escuché una voz fantasmal que me llamaba. Y parecía venir de una cueva a lo lejos. Bronzo. Ustedes sigan avanzando. Más adelante debe estar mi base. Iré a investigar algo. ¡Muy bien! ¡Nos vemos! A medida que me acercaba, la voz empezaba a llamarme más y más. Ven a esta cueva. Me dirigí a la entrada de la cueva y aún podía escuchar la voz. Bronzo. Y decidí explorar más a fondo. En los días 51 a 54, viajé por los sinuosos túneles que me llevaron hasta una mazmorra subterránea. ¡Guau! ¡Este lugar es enorme! Cuando entré en la mazmorra, un espíritu serpiente apareció frente a mí. Joven dios serpiente, el poder para derrotar a tu hermano puede ganarse. Si completas esta prueba, ¿aceptas el reto? ¡Considéralo aceptado! Muy bien. Puedes entrar. La puerta que estaba bloqueada desapareció junto a Medusa, permitiéndome el paso. Entré y comencé a abrirme paso por la mazmorra. Pero no tardaron en aparecer enemigos y lanzarse sobre mí. ¿Quién puso estos esqueletos aquí? Me abrí paso entre ellos y usé mis poderes para defenderme y seguir mi camino. Había arqueros, soldados e incluso unos que hacían magia. Al final llegué a lo que parecía ser la última mazmorra. Allí me enfrenté a un guerrero esqueleto. El rey arruinado. El gobernante de todos los esqueletos. Vine aquí para poder vencer al dios de la oscuridad. ¿Un gusano quiere derrotar al dios de la oscuridad? ¡Ay, eso fue demasiado divertido! ¿Qué haría alguien como tú contra alguien como él? ¡Tú no eres nadie! ¡Di lo que quieras! ¡Estoy aquí por ese poder y no me iré sin él! Las burlas del rey me habían enfadado. Pusé esa rabia como combustible y lancé una fuerte ráfaga de ataques. El rey desapareció y reapareció tras de mí. Y respondió con su gigante guadaña. ¡Eso no es justo! El rey retrocedió y convocó una ola de oscuridad. Y yo respondí con todos los poderes de mi arsenal. Incluso con mi habilidad de rugido, tuve que dar todo mi esfuerzo para luchar contra él. ¡Hasta que por fin pereció! Mientras celebraba mi victoria, el espíritu volvió a aparecer frente a mí. Tu ira te hace más fuerte. Úsala y vencerás a tu hermano. ¡Pero no quiero gobernar con ira y miedo! ¡Así sería igual que él! La medusa no respondió y desapareció. Sin nadie con quien hablar, salí de la mazmorra y volví a mi base. En los días 55 a 57 estaba por llegar a mi base cuando volví a encontrarme con los aldeanos. ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvieron? ¡Estamos cansados! ¡Y ya no tenemos aliento para continuar! ¿Saben qué? ¡Les haré un hogar justo aquí! ¡Es un muy buen lugar! Rápidamente me puse manos a la obra. Y había tantos aldeanos que hice un pueblo entero. Dediqué mucho tiempo a cada casa y paisaje. Para que se sintieran cómodos como en su hogar. Al terminar, el pueblo era realmente perfecto. ¡Muchas gracias, Dios serpiente! ¡Por favor, acepta estas ofrendas! ¡No, no! ¡No puedo aceptarlo! ¡Ya tengo suficiente! Entonces, déjanos hacerte un ídolo como agradecimiento. ¡Eso suena mejor! ¡Hagámoslo! Los aldeanos y yo nos pusimos a hacer una estatua. Empezamos a hacer la base y luego añadimos los demás detalles con todo tipo de bloques. Por suerte, tanto los aldeanos como yo teníamos muchos bloques gracias a nuestro viaje. Y esto nos vino muy bien. También nos aseguramos que fuera lo bastante grande para asustar a posibles atacantes. Los aldeanos necesitaban un lugar donde poner sus ofrendas. Así que puse unas vasijas frente a la estatua para que pudieran guardarlas allí. ¡Y listo! ¡Terminamos! ¡Es maravillosa! ¡La cuidaremos muy bien! Estaba cansado después de tanto trabajo y quería echarme una siesta. Y ya que el lugar era bastante seguro, decidí dormir frente a mi estatua. En los días 58 a 61, tuve una pesadilla y estaba de vuelta en el ataque del Olimpo. ¡Y volví a ver cómo mi hermano mataba a mis padres! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No te saldrás con la tuya, hermano! ¿Y cómo planeas hacer eso? ¡Soy más fuerte y lo bastante poderoso para enfrentarte! ¡Ah! ¡En serio! Solo veo a mi débil hermanito. De pronto, había vuelto a ser pequeño. ¡No! ¡Mis poderes! ¿Aún crees poder conmigo, hermanito? ¡Te odio! En mi ataque de furia, cargué contra mi hermano. Pero para mi sorpresa, lo atravesé. ¡Era solo una ilusión! ¡De pronto escuché a alguien riendo! ¡No puedo creer que cayeras! En un instante, volví a mi forma original. Y la ilusión desapareció. En los días 62 a 64, aparecí en un pantano neblinoso. Además, alguien me había engañado. ¡¿Quién eres?! ¡Da la cara! ¡Ja, ja, ja! Y ahí estaba otra vez. Solo esa risa. Y mientras buscaba su origen, fui atacado por una horda de zombies. ¡Ay! ¿De dónde salieron? Había muchos zombies. Usé mi arco celestial y mi cabeza de dragón para acabar con cada uno de ellos. Al final derroté a la horda y seguí adentrándome en el pantano. La voz tenía que venir de algún lado. Pero lo confirmé cuando pude ver una enorme arena. Y en el centro de ella estaba el general amatista, el cuarto general de mi hermano. ¿Qué pasa, bronzo? ¿No dormiste bien? ¡Cruzaste la línea! ¡Nadie interrumpe mi sueño! El general no tardó en atacar. Lanzando rayos mágicos y golpeándome con su cetro. Rápidamente lo esquivé y le devolví el golpe con mi arco divino y mis rayos. Luego invocó unos ojos malvados que me persiguieron. Así como unos pilares que absorbían mis poderes. Así que fui y los rompí tan rápido como pude. A la par lo seguía atacando. Al final, a pesar de todas las complicaciones mágicas del general, logré derrotarlo. ¡Eso te enseñará a no molestarme! Mientras el general moría, absorbí su esencia divina. ¡Gané 10 corazones más y mi forma definitiva! ¡Era una locura! ¡Wow! ¡Mírame! ¡Me veo increíble! Entonces el mundo de ilusiones empezó a desmoronarse. Y me di cuenta que estaba despertando. En los días 65 a 68 me desperté frente a mi estatua de Dios Serpiente. Y estaba rodeado por mis seguidores. ¿Ahh? ¿Qué celebramos? ¡Dios Serpiente! Estábamos preocupados. Llevas mucho tiempo dormido. Bueno, estoy bien. ¿Pasó algo mientras dormía? De hecho, sí. Unos saqueadores vinieron, pero se asustaron con la estatua. ¿Qué? ¡Quédate aquí! ¡Voy a ocuparme de ellos justo ahora! ¡Espera, Brunzo! ¿Qué pasa? ¡Tengo que ayudarlos! ¿Ah? ¡Acabo de encontrarte! ¿No sabes saludar? Escucha, aún no puedes enfrentarte a tu hermano. Necesitas más aliados. ¿Bien? ¿En quién estás pensando? Deberías buscar a los artesanos que viven en las montañas. Ellos forjan armas y armaduras y te ayudarán a destruir al ejército oscuro. ¡Me gusta tu idea! ¡Gracias, Angie! ¡Iré a buscarlos! Con mi nuevo objetivo en mente, me dirigí a las montañas. Durante los días 69 a 72, me dirigí hacia las montañas a través de un denso bosque. Al final, el bosque se convirtió en un páramo alrededor de un raro aserradero. Ver cómo destruían el hermoso paisaje me llenó de rabia. Me acerqué al leñador y pregunté por qué destruían este lugar. ¡Ahora explica esto o lo lamentarás! ¡Espera! El general del dios oscuro nos ordenó destruir el lugar. ¿Y para qué tanta madera? Para nada, solo nos pidieron hacerlo. Miré a mi alrededor y vi a los leñadores alimentando una hoguera. ¡Esto es horrible! ¿Dónde está el general? Solo el capataz sabe y está en el molino. ¡Llévame con él! ¡Le voy a decir un par de cosas! En los días 73 a 75, llegué al molino. Y su interior estaba lleno de restos de troncos y varias cajas apiladas. El leñador que me guió corrió hacia el capataz. Me apuntó y salió rápidamente. ¡Hablaré con él yo mismo! ¡Tú! ¡Exijo que pares esta locura de destrucción ahora! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡El general tomará mi cabeza! ¡Entonces dime dónde está el general! ¡No me obligues a tomar tu cabeza! Sí, te lo diré. La base del general está en las montañas. ¿Cuáles montañas? ¡Escúpelo! Lo haría si pudiera, te lo juro. El general destruyó el puente hacia allá, así que no puedo llevarte ahí. Sentí como mi rabia invadió mi cuerpo. Estaba tan alterado que empecé a incendiar todo el molino. ¡Llévame ese puente! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Ahora! ¡Sígueme! En los días 76 a 79, el capataz me llevó al puente junto al molino. ¿Por qué sigues obedeciendo al general? ¿Por qué no solo huyes? Algunos de mis amigos son rehenes del otro lado por no obedecer al general. Si no obedecemos, hará lo mismo con nosotros. Bueno, me aseguraré de que no vuelva a pasar, pero solo si reparas este puente. ¡Sí, señor! El capataz empezó a reparar el puente de inmediato. Sin embargo, mientras trabajaba, los secuaces del general aparecieron. ¡Atrás! Me lancé contra ellos alejándolos del capataz. Luché contra los enanos usando mi poderoso arco, pero su clérigo seguía curándolos. Me centré en él y lo eliminé para poder ocuparme de sus compañeros. Disparé varias flechas divinas a los secuaces y les devolví sus ataques con mis poderes. Y los mandé a volar a través de la ladera, cayendo hacia el abismo. Poco a poco eliminé a los guerreros, pero eran demasiados. Tenía que ser cuidadoso, de lo contrario perdería. Así que luché con todo mi arsenal, pero aún así eran demasiados. Usé mis poderes y lancé un ataque final matando a todos a la vez. Cuando el último secuaz cayó, el puente estaba completo. ¡Gran trabajo, amigo! Gracias, aterradora serpiente. Ahora libéralos. Libéralos. El capataz siguió mi orden y liberó a sus amigos, pero no corrieron. De hecho, parecían asustados. ¿Qué pasa? Por favor, no nos comas. Haremos lo que quieras. ¿Qué quieres que hagamos? Dejen de destruir el bosque. Y que alguien me lleve con el general. Si hacen esas dos cosas, no me comeré a nadie. En los días 80-83, un leñador me llevó a las montañas. Y al fin llegamos a la base del general. Y estaba dentro de una mina en la cima de la montaña. Sabes que se pondrá feo, ¿verdad? Lo sé. He visto lo malo que es ese general. Entré en la mina y vi al quinto general. ¡Mil gracias por venir hasta mí! Realmente odio cazar a mis presas. ¿Es por eso que destruías el bosque? ¿Para no cazar? En realidad, me gusta mantener a los aldeanos ocupados. Así no molestan más. Bueno, hoy tendrás problemas. El general enano no era igual a los otros. Llevaba un escudo y cargó contra mí. Intenté deslizarme y esquivar sus ataques. Entonces usó su lanza y me la tiró. Haciendo una gran cantidad de daño. Luego golpeó el suelo y liberó llamas a su alrededor. También conjuró una espada para hacer ataques giratorios y lanzar tajos. Sin embargo, su arsenal de armas no era rival para mi dura piel. ¿Te crees mejor que yo, eh? He notado que solo tú provocas más miedo de lo que yo jamás podré. Tal vez porque soy un dios y tú un mero mortal. Al final destruí al general enano y con eso gané un nuevo poder. Ahora podía usar la fuerza del sol en forma de un rayo. ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! Usé esta armadura enana como prenda de paz. Acepto su rendición y su regalo. Ahora únete a mí y te haré un nuevo hogar. En los días 84-86 encontré un nuevo lugar para hacer la base de los enanos. Y esta sería mucho mejor que la anterior. Primero excavé la ladera de la montaña. Luego puse unas vigas de soporte alrededor para evitar derrumbes. Y al final añadí algunas cosas para que pudieran relajarse luego del trabajo. Cuando terminé su base, una leñadora se acercó a mí. Este lugar es increíble. Creo que no eres tan malo. ¿Podrías hacernos una casa también? Gracias y espero que sigan hablando bien de mí. Tengo mala fama, pero supongo que podría hacerle a ti y a tus amigos una cómoda casa en la tundra. Eso sería genial. Entonces viajé al lugar nevado e hice una cabaña. Me aseguré de usar la madera que tenían y evité dañar el paisaje. Además incluí habitaciones y una chimenea para mantenerlos calientes. Gracias, Dios Serpiente. Por favor, acepta esto. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Un hacha de diamante! ¡Es el mejor regalo que alguien me ha dado! Aunque ya era muy poderoso, aún tenía que eliminar al último general. Y estaba muy confiado. Estaba a punto de partir cuando Angie apareció. ¡Bronzo! Solo quiero decir que el último general es el más peligroso de todos. Debes tener cuidado. ¿Qué tan malo puede ser? Justo cuando lo dije se oyó una gran explosión a lo lejos. ¡Iré a investigar! En los días 87 a 89 llegué a un pueblo que estaba en ruinas. ¿Qué pasó aquí? ¡Una horrible criatura voló sobre nuestra aldea y la destruyó! Debió ser el general. ¿Hacia dónde fue? ¡Voló hacia el cielo! ¡Gracias! Surqué los cielos y busqué al general. Y mientras volaba vi una fortaleza a lo lejos. ¡Ahí debe estar el general! Así que fui a la fortaleza a comprobarlo. Exploré la zona y estaba vacía. Mientras exploraba vi una nota del general en el suelo. A diferencia de mis tontos compañeros, yo sí acabaré contigo para siempre. Una vez que terminé de leerla, vi a uno de los secuaces volando a mi alrededor. Para encontrarla, debo luchar contra sus secuaces. En los días 90 a 92 luché contra todos los secuaces uno a uno. Ellos eran más duros que los anteriores. Así que tuve que replantear mi estrategia. Usé mi arco celestial, mi cabeza dragón y también usé mi nuevo rayo solar. Y quemé sus armaduras mientras volaban. Los secuaces me atacaron con veneno y se agrupaban para atacarme. Eliminé a casi todos e interrogué al último. ¿Dónde está tu general? ¡No te lo diré! ¡Tendrás que matarme! Bien, no es problema. ¡Espera! ¡Estaba bromeando! ¡Habla ya! ¡Está en el cuartel al oeste de aquí! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Hasta luego! Entonces no cumplí mi promesa y disparé mi rayo matando al instante al soplón. Luego volé hacia el oeste y encontré el cuartel general. Que no estaba escondido, sino muy desprotegido, como si quisiera ser encontrado. ¡Genial! ¡Amo las trampas! ¡Nunca esperan que caigas! Entré y exploré, pero no había nadie. ¡Sal de ahí, cobarde! De pronto me impactaron varios ataques explosivos. ¡Pero cómo diablos! Durante los días 93 a 95 estaban atacándome. No podía entender de dónde venían los ataques. ¡Si quieres un pedazo de mí, ven y tómalo! Encima de mí había un enorme serpiente volando y lanzando explosivos. La serpiente parecía angelical y parecía provenir del cielo. ¡¿Quién eres?! ¡Baja y lucha! El general estaba dando vueltas a mi alrededor, como un halcón acechando a su presa. Quería intimidarme con su gran poder radiante. ¿No puedes entenderlo, tonto? Soy el general celestial. ¡Soy el general más fuerte! ¿Qué te hace tan fuerte? ¿Retrocede o te arrepentirás? ¡Vamos! ¡Inténtalo! Lancé un ataque contra el general e intenté derribarlo. Estaba muy alto, así que lo mejor que podía hacer era usar mis ataques a distancia. Le disparé flechas divinas y lo lastimé un poco. Mientras tanto, el general celestial invocó poderosos pinchos desde el cielo para atravesar mis escamas. Estos me hicieron mucho daño, pero resistí. ¡No podía perder ahora! Así que contraataqué con mi rayo solar para quemar su armadura, pero aguantó. No importaba cuántas veces lo atacara. El general parecía estar listo para todo. Luché con todas mis fuerzas, pero era demasiado fuerte. Ninguno iba a rendirse. ¡No podrás vencerme! ¡Pelearé hasta acabar contigo! ¡Dios tonto! ¡No has visto ni una fracción de mi poder! ¡Toma esto! De pronto el general disparó un poderoso ataque. Intenté esquivarlo, pero no fui lo bastante rápido. Me golpeó y empecé a marearme. ¿Qué está pasando? ¡No puedo concentrarme! ¡No pude evitar caer ante su hechizo! ¡Y luego me desmayé! En los días 96 a 98 volví a revivir mi infancia. Estaba de vuelta en el Olimpo. Era un bebé y a mi lado estaba mi hermano, el dios de la oscuridad. ¿Dónde estoy? ¿Por qué soy tan pequeño? Miré a mi alrededor y me di cuenta que nuestros padres seguían ahí. Estamos muy orgullosos de ustedes. Algún día serán dioses del Olimpo y gobernarán el reino juntos. ¡No quiero compartirlo con Bronzo! ¡Quiero hacerlo solo! Hijo, tienes que compartir esta tarea con tu hermano. Juntos, el reino prosperará. ¡No! ¡Quiero todo para mí! ¡Si me lo dan, les enseñaré lo mucho que mejorará! ¡Cuidado con lo que dices! Un dios no trata así a su reino o a su familia. Vete a tu cuarto y piensa en lo que dijiste. Mi hermano salió de la habitación enojado. Mientras mi hermano se alejaba, lo vi murmurar algo. Les enseñaré lo poderoso que puedo ser solo. Tomaré todo el poder para mí y haré que todos se inclinen ante el dios de la oscuridad. ¡Hermano, espera! Corrí tras él evitando detener su destino. Pero mientras me acercaba, fui teletransportado a otro lugar. En el día 99, aparecí en una misteriosa ubicación en el End. No había nada a mi alrededor y solo veía oscuridad. Y de alguna manera seguía flotando en el aire. ¡Qué aterrador! ¿Qué está pasando? Miré a mi alrededor y de la nada una enorme figura apareció frente a mí. Era mi hermano, el dios de la oscuridad. Pero en su forma adulta. ¡Hola, Bronzo! ¡Hermano, no tienes por qué hacer esto! ¿Por qué tomas todo el poder para ti? No necesito que me ayudes. Nuestros padres querían que lo compartiéramos, pero estaban equivocados. Todo lo que necesito es más poder para dominar a todo el mundo. ¡Por favor, detente! ¡Gobernemos juntos! ¡Cállate! En un arrebato de ira, el dios de la oscuridad me atacó. Mi hermano me atacó con su aliento divino. La fuerza de su ataque me hizo volar por los aires. Y me vi obligado a correr por mi vida. Hubiera intentado defenderme, pero era solo un bebé. Y sin poder, la fuerza de mi hermano acabaría conmigo. Corrí por mi vida sin saber dónde estaba el final. Y entonces oí la voz del general celestial por todo el lugar. ¿Qué pasa, dios serpiente? ¿Te asustaste? ¡Un momento! ¡Esto es obra del general! ¡Todo está en mi cabeza! Mi coraje me hizo volver a mi forma original, recuperando todos mis corazones y poderes. Después mi hermano se desvaneció. Y todo esto era solo una ilusión del general celestial. Desperté de su ilusión y volví a encontrarme con el general. ¡No! ¡Mi magia! ¡No me detendrás solo con ilusiones! Continué mi lucha contra el general del cielo. Pero esta vez iba en serio. Me lanzó una lluvia de proyectiles divinos que esquivé con rapidez. La ilusión por la que pasé solo había reforzado mi determinación. Iba a derrotarla. Y detendría a mi hermano a toda costa. Así que disparé mis ataques contra el general con todo lo que tenía. Y parecía hacer más daño que antes. La ilusión debió drenar toda su energía, dejándola vulnerable a mis ataques. Seguí adelante y tomé esta oportunidad para ganar. Al final conseguí llevar al general a su límite. Podré morir aquí. Pero mañana... Tu hermano traerá el caos a estas tierras. No, si puedo hacer algo al respecto. Con un último golpe maté al general mientras volaba. Y al morir obtuve su poder divino. Haciéndome más fuerte. Y además sentí como mi rabia desaparecía. Genial, volví a la normalidad. Ahora tengo que volver al Olimpo. En el día 100 surqué los cielos y volví a mi hogar en el Olimpo. Para mi horror, mi hermano había cambiado y corrompido todo el reino con su energía. ¿Qué le hiciste a este lugar? ¡Ya es suficiente! Me lancé en picado y aterricé en la nube. Allí me esperaba mi hermano. Me alegra volver a verte, Bronzo. Te gusta lo que hice con el lugar. Regrésalo a como estaba antes. Y quizás te perdone la vida. ¡Ja! Con todo este poder. ¿Aún crees poder enfrentarte a mí? Yo también conseguí poder. ¿O no recuerdas a tus generales? ¡Ah! Estas ratas despreciables solo eran peones. Ellos te subestimaron, pero yo no cometeré ese error. Su poder no te salvará. Tomaré ese riesgo. Los dos chocamos en nuestra última batalla. Era Dios contra Dios. Hermano contra hermano. Y uno reclamaría el Olimpo. Él se elevó y luego descendió. Golpeando con sus garras y haciendo temblar el suelo. Entonces supe que no sería fácil. Le lancé mis flechas y mantuve distancia mientras esquivaba sus ataques aéreos. Mientras volaba lo golpeé con mi rayo solar. Haciéndole mucho daño y ralentizándolo. Mi hermano era listo y supo que intentaba esquivar sus ataques. Entonces usó sus llamas y redujo mucho mi salud. Estaba muy debilitado, pero también lo estaba mi hermano. Así que puse toda mi fuerza en un último ataque. Y lo envié directo al purgatorio. El cielo se despejó y todo acabó. Por fin me había convertido en el verdadero Dios del Olimpo. ¡Bronzo! 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 ¡Bronzo!